Es latín, cariño. Evidentemente el señor Ringo es un hombre preparado. Ahora sí lo odio. Cuidado, Johnny. He oído que es rápido. Lo que hoy conocemos como pistolero es en realidad una palabra más bien moderna, empleada en las películas y la literatura. Durante los días del salvaje oeste real, los hombres que se habían ganado la reputación de ser peligrosos con un arma de fuego, eran más comúnmente llamados hombres armados, tiradores o los tipos malos. Los verdaderos asesinos de hombres. Por eso en el vídeo de hoy vamos a repasar a los 12 pistoleros más salvajes del viejo oeste. Quédate para no perderte ningún detalle. Doc Holiday. Holiday se instaló en Las Vegas, Nuevo México, donde abrió una taberna con un socio. Este pasaba las tardes jugando en el salón y parecía decidido a empeorar cada vez más su estado de salud bebiendo en exceso. Un mujeriego notorio, Holiday también disfrutaba de la compañía de las mujeres del salón de baile que los socios contrataban para entretener a los clientes, lo que a veces generaba problemas. Un día, como cualquier otro, un hombre llamado Mike Gordon trató de persuadir a una de las chicas del salón de Holiday para que dejara su trabajo y se escapara con él. Cuando ella se negó, Gordon se enfureció. Salió a la calle y comenzó a disparar balas al azar hacia la cantina. No tuvo oportunidad de causar mucho daño. Después del segundo disparo, Holiday salió tranquilamente del salón y derribó a Gordon con una sola bala y murió al día siguiente. Esa fue la primera muerte que se le atribuye a Holiday. Al año siguiente, Holiday abandonó el negocio de las tabernas y se unió a su viejo amigo Wyatt Earp en Tomston, Arizona. Allí mató a su segunda víctima durante el famoso Tiroteo en el OK Corral. Junto a Earp, Wyatt y Morgan fueron en busca de unos cowboys ladrones de ganado y encontraron destino en una caballeriza conocida con el nombre de OK Corral. En apenas medio minuto se dispararán 30 balas que acabaron con la vida de tres cuatreros y dejaron tres heridos leves en el bando de los Earp. Muchos defienden que se trató de una ejecución a sangre fría de hombres desarmados. Uno de ellos, un chico de apenas 19 años. Un episodio más del ajuste de cuentas entre dos clanes enfrentados. Lo cierto es que ambos clanes estaban teniendo discusiones durante ya bastante tiempo, por una ley que en principio les prohibía llevar armas en las calles. Allí y ambos grupos se encontraron cara a cara y Virgil Earp pidió a los cowboys que le entregaran sus armas, al parecer sin éxito, con lo que se inició el tiroteo que desembocaría en la matanza. Es muy posible que los cowboys no esperaran que Virgil apareciera acompañado. A priori, los Earp estaban en minoría. Sin embargo, en cuanto comenzó el enfrentamiento, tres de los vaqueros, Billy Claiborne, Ike Clanton y Wes Fuller salieron corriendo del lugar con las manos en alto. Los tres que se quedaron, Billy Clanton y Tom y Frank McClory, murieron acribillados. El consumo excesivo de alcohol y la tuberculosis en Holiday finalmente lo alcanzaron y se retiró a un balneario de Colorado donde murió, Buzz Reeves. Nacido como esclavo, Reeves y su familia eran propiedad del legislador del estado de Arkansas, William Reeves. Con el tiempo, la casa pasó a manos de su hijo, el coronel George Reeves, antiguo sheriff de Texas. Buzz, como era costumbre, adoptó el apellido de su amo. Empezó de Aguador hasta que creció lo suficiente como para ayudar en tareas más pesadas. Cuando empezó la guerra civil, George Reeves le llevó con él. Fue en esos años que se separaron debido a una disputa de cartas en la cual Buzz pegó a su amo. Otros creen que simplemente huyó para ser un hombre libre como había escuchado de tantos otros. De cualquier modo, buscó refugio en territorio indio. Allí mejoró sus habilidades con las armas de fuego, especialmente el revólver, con el que llegó a ser muy hábil. Ya como hombre libre, tras la ley de emancipación, dejó territorio indio, compró tierras en Arkansas y se convirtió en un próspero agricultor y ranchero. Se casó al poco tiempo siendo padre de familia numerosa. Por aquellos años era un territorio sin ley donde ladrones, asesinos y cualquiera que quisiera ocultarse de la ley podía refugiarse, ya que no había jurisdicción federal o estatal que actuase para detenerlos hasta esa fecha, ya fuese por incompetencia, falta de jurisdicción, corrupción o dejadez. Con la llegada de Isaac Parker como jefe de distrito y sabiendo de las habilidades de Reeves, se lo contrató como Marshall para limpiar el territorio. A pesar de que Reeves no sabía ni leer ni escribir, eso no supuso ningún obstáculo para el desempeño de sus funciones, ni para llevar a los culpables ante la justicia. Antes de partir, alguien le leía las órdenes y las descripciones, él las memorizaba y las llevaba a buen término, pues nunca se equivocó de hombre. Uno de los momentos álgidos de su carrera se produjo con su enfrentamiento con el forajido Bob Dozier, conocido como el hombre de las mil caras. Robaba ganado, bancos, tiendas, diligencias, cometía estafas, asesinatos. Impredecible, era un tipo escurridizo, muchos habían intentado capturarlo y todos habían fracasado. Consiguió despistar a Reeves durante años hasta que este descubrió su rastro en las colinas Cherokee. Después de resistirse al arresto, Reeves mató a Dozier en un duelo bajo la lluvia y el barro. Posiblemente, la prueba más dura para Reeves fue la captura y arresto de su hijo por asesinar a su esposa. Dos semanas después de recibir las órdenes y tras la renuncia de muchos compañeros a ese encargo, traía al muchacho detenido para ser juzgado, matando a 14 hombres durante su trayectoria. Siempre decía, nunca disparó a un hombre si no es necesario, solo lo hago en cumplimiento del deber y en defensa propia. Frank Leslie, Buckskin. Frank Leslie era un hombre malhumorado y violento, especialmente cuando bebía, contaba historias contradictorias sobre sus primeros años de vida. A veces decía que era de Texas, otras veces de Kentucky. También decía que se había formado en medicina y farmacia e incluso se jactaba de haber estudiado en Europa. Supuestamente, se ganó el apodo de Buckskin mientras trabajaba como explorador del ejército en las guerras indias de las llanuras. Ninguna de sus afirmaciones puede ser confirmada en el registro histórico. En los años 80 abrió su hotel en el pueblo de Tomstone. Poco después se cargó a su primer hombre, disparándole a Mike Keeling en una disputa por la esposa del hombre. Se dictaminó oficialmente que el asesinato había sido en defensa propia. Pero la sospecha de juego sucio surgió cuando Leslie se casó con la viuda de Keeling dos meses después. Cuando el famoso pistolero de Tomstone, John Ringo, fue encontrado asesinado, las sospechas se centraron nuevamente en Leslie, aunque los oficiales de la ley no pudieron probar su culpabilidad. Billy Claiborne, un amigo de Ringo, estaba tan seguro de que Leslie era el asesino que lo llamó, Leslie disparó al joven inexperto y lo mató. La gente de Tomstone finalmente tuvo la oportunidad de deshacerse de él. Dos años antes, Leslie se había divorciado de su esposa y se había acostado con una prostituta de Tomstone llamada Blonde Molly Williams, la relación finalmente se agrió y en un ataque de ira ebria, Leslie disparó a la mujer indefensa y la mató. Con el testimonio de un peón del rancho que había presenciado el asesinato, un jurado de Tomstone condenó a Leslie por asesinato y lo sentenció a 25 años. Luego de su liberación por fianza, se fue a San Francisco y se le perdió el rastro. Es posible que finalmente haya muerto por suicidio, pero la verdadera forma y fecha de su muerte siguen sin confirmarse. Porter Rockwell, un notorio pistolero, hombre buscado y devoto miembro de la iglesia, Orrin Porter Rockwell llevó una vida complicada. Porter Rockwell mató a más proscritos que Wyatt Earp, Doc Holliday, Tom Horn y Bud Masterson juntos, ganándose el amenazante título de Ángel Destructor. La visión de Halcón de Rockwell era tan aguda que podía detectar puntos de referencia a lo largo del sendero días antes que sus compañeros pioneros. Su precisión era tan mortal que una vez disparó a un ladrón de bancos tratando de escapar a caballo en lo negro de la noche. Nunca se cortó el pelo o la barba. Después de escuchar la historia de Rockwell, José Smith, otro hombre peligroso de la época y al que el propio Rockwell ayudó, hizo una profecía. Mientras Rockwell no se cortara el pelo y permaneciera fiel al evangelio, sus enemigos nunca podrían tocarlo. Rockwell vivió por la promesa del profeta, cortándose el pelo solo una vez para hacer una peluca para la cuñada viuda de José recuperándose de la fiebre tifoidea. Hasta el día de su muerte, la profecía se mantuvo fiel a Rockwell, que escapó de decenas de enfrentamientos con notables tiradores sin un rasguño. En una de esas ocasiones, el tirador Loren Dibble descargó sus dos armas en Rockwell a plena luz del día sin siquiera agobiar la compostura de Rockwell. Además, participó en el misterioso asesinato de los hermanos Aiken. Mientras Rockwell insistió en que nunca mató a nadie que no necesitaba matar, varias incidencias turbias nublaron su reputación como diputado y más tarde como sheriff en Utah. Entre estos casos estaba el misterioso asesinato de los hermanos Aiken. Brigham Young le encargó el retrasar al ejército de Johnson usando cualquier medio no violento necesario. Rockwell pasó una cantidad de noches en las llanuras, sacando los pernos de las ruedas y dispersando a los caballos. Pero cuando el ejército invasor se acercó a su objetivo, las tensiones se elevaron a un paso furioso. Los hermanos Aiken llegaron a Utah en términos amistosos con el ejército y con la intención de establecer una casa de juego y burdeles para los soldados. Con el temor de que los hermanos Aiken supieran demasiado sobre los preparativos mormones contra el ejército, Brigham Young encomendó a Rockwell a escoltar a cuatro de los hermanos de regreso a California. Dos de los hermanos reaparecieron en Nefi días después, manchados de sangre y sucios. Al parecer, sus dos hermanos habían muerto en algún lugar del desierto entre Nevada y Utah. Los dos hermanos restantes fueron asesinados más tarde mientras intentaban regresar a Salt Lake. Algunos culparon a los indios, otros condenaron a Porter Rockwell, pero la verdad es que el asesinato de los hermanos Aiken sigue siendo un misterio hasta este día. A pesar de su comportamiento sin sentido y pasado sombrío, Porter Rockwell fue un miembro fiel de la iglesia hasta el día que murió. Fue uno de los primeros miembros de la iglesia, bautizado pocos meses después de la organización de la iglesia. Posteriormente, fue ordenado como miembro de los 70 y ocupó el cargo a lo largo de su vida. Murió de forma repentina en 1878. Annie Oakley Cuenta la leyenda que Annie Oakley era una tiradora tan hábil que frustró sin ayuda robos de trenes, disparó a osos y panteras y mató a un lobo que ya la tenía en sus garras. O al menos, eso decía la novela basada en su vida titulada La Reina del Rifle. Annie contaba la historia de su primera cacería muchas veces y aunque los detalles, como el tipo de animal que mató, cambiaban a lo largo de los años, estaba segura de que lo abatió de un solo disparo. Su dominio del tiro se convirtió en su carrera e incluso la llevó a conocer a su marido, el también tirador Frank y Butler. Oakley estaba visitando a su hermana en Cincinnati cuando fue invitada a una partida de tiro con Butler. Tanto Oakley como Butler acertaron todas las palomas que salieron de la trampa, hasta que el último disparo de Butler cayó más allá de la línea de demarcación, lo que dio la victoria a Oakley. Poco después, los dos se casaron y empezaron a actuar juntos. Fue atracción principal del Buffalo Bills Wild West Show, un popular espectáculo ambulante del siglo XIX conocido por su representación romántica de la vida en la frontera. Ahí, Oakley exhibió su talento en escenarios de todo el mundo durante 17 años. Asombró al público disparando cigarrillos de los labios de su marido, lanzando naipes en el aire y su principal truco, disparando a un blanco a sus espaldas mientras lo veía desde un espejo. Los periódicos de todo el mundo reprodujeron una noticia francesa que decía que había muerto en Buenos Aires, Argentina. Oakley envió un telegrama tranquilizador desde Inglaterra, donde estaba de vacaciones y muy viva, y exigió que los periódicos se retractaran de la noticia. Presentó demandas por difamación contra 55 periódicos y pasó gran parte de los siete años siguientes testificando en los tribunales. Según Maisie, ganó o llegó a un acuerdo en 54 de los casos y se llevó más de un cuarto de millón de dólares. Su salud empeoró rápidamente después de que un accidente de coche la dejara con una lesión permanente en la pierna. Posteriormente se le diagnosticó un trastorno sanguíneo y murió a los 66 años en Greenville, Ohio. Su marido, que había pasado el invierno en Carolina del Norte, murió 18 días después. Dallas Staudenmire. Dallas Staudenmire. Nació en el condado de Bullock, Alabama. Cuando tenía 15 años, intentó unirse a la confederación para luchar en la guerra de secesión, pero fue dado de alta cuando se reveló su verdadera edad. Unos años más tarde, se volvió a alistar y entró en la compañía F del Regimiento 45 de Infantería de Alabama. Fue herido varias veces, pero permaneció en servicio hasta el final de la guerra. Tenía reputación de ser fuerte y con mal genio, sobre todo cuando bebía. Tras mudarse a El Paso, Texas, para servir como alguacil, mató a tres hombres antes del final de su tercer día, en el llamado tiroteo de cuatro muertos en cinco segundos. Staudenmire acabó recibiendo un disparo por la espalda y murió instantáneamente. Fue enterrado en el cementerio Alleyton, en el condado de Colorado, Texas. William Longley. William Preston Longley se crió en una granja y aprendió a disparar desde muy joven. En 1867, abandonó la escuela y se dedicó a una vida salvaje en la que bebía, se divertía y se juntaba con tipos desagradables. A la edad de 17 años, Bill cometió su primer asesinato confirmado, al disparar a un antiguo esclavo que viajaba a caballo con otros dos antiguos esclavos por el camino real. Cuando Longley y sus compañeros se enfrentaron a los viajeros, uno de ellos intentó huir, tras lo cual Bill le disparó varias veces. A continuación, Bill vagó por Texas, apostando, robando caballos y matando. Entre las víctimas de sus asesinatos, hasta ese momento, había al menos otros dos esclavos liberados. Se ofreció una recompensa de mil dólares por él y sus cómplices. Se desvió hacia el norte y se unió a la Compañía B del Regimiento de Caballería de los Estados Unidos. No duró mucho y desertó apenas dos semanas después. Fue capturado, juzgado en consejo de guerra, condenado a dos años de trabajos forzados y encarcelado. Sin embargo, fue devuelto a su unidad al cabo de cuatro meses y, gracias a su aguda puntería, se le asignaron partidas de caza periódicas. Como era de esperar, volvió a desertar años después. Fue acusado de matar a otro liberto en el condado de Bastrop. Fue puesto en libertad, tal vez a cambio de un soborno de un familiar. A la edad de 24 años, Bloody Bill asesinó a su amigo de la infancia Wilson Anderson con una escopeta, muy probablemente a instancias del tío de Bill, que culpaba a Anderson de la muerte de un hijo. Al parecer, Anderson estaba arando un campo cuando Bill le disparó dos ráfagas con una escopeta de dos cañones. Han surgido numerosos mitos y leyendas sobre Longley, pero la mayoría no pueden verificarse. Muchas de ellas proceden de cuentos que Longley contó mientras estuvo encarcelado. Escribió a muchos periódicos contando sus hazañas, y se le concedieron muchas entrevistas con periodistas. A Longley le gustaba llamar la atención, y según una fuente, fueron tantos los periodistas que le visitaron en la cárcel que el sheriff tuvo que prohibir las visitas. Otro de esos mitos era la historia de su captura y linchamiento junto a un conocido ladrón de caballos llamado Tom Johnson. Supuestamente, Bill sobrevivió al ahorcamiento porque un disparo de uno de los linchadores que se marchaban, que había estado disparando a los cadáveres colgantes, cortó su cuerda. Otros dos ejemplos escandalosos que a Longley le gustaba soltar eran el supuesto asesinato de un miliciano negro por insultar al padre de Longley y que mató a ocho negros en Lexington para vengar la pérdida de una apuesta hípica. Ninguno de los dos crímenes puede confirmarse, pero al parecer, además de ser un malvado, le gustaba presumir de haber matado a gente. Jesse James Jesse James nació en el condado de Clay, en Missouri, un lugar donde se libraron algunas de las peores batallas de la guerra civil norteamericana. Jesse y su hermano Frank se unieron a la guerrilla sudista de William C. Quantrill, fundador de los Quantrill Raiders, para luchar a favor del ejército confederado en la guerra de secesión. Los James se rindieron a los soldados de la Unión, pero los términos de la rendición no fueron respetados, así que, para sobrevivir, los hermanos acabaron uniéndose a la banda de los Younger, un grupo de forajidos que pronto adquirió notoriedad por la audacia de sus robos y asaltos a trenes. Miembros del gobierno decidieron acabar con ellos debido al peligro que representaban para sus intereses económicos. Una noche de ese mismo año, lanzaron una bomba contra su casa. Ellos no estaban ahí ese día, pero su medio hermano Archie de ocho años sí, y terminaría muriendo, así como su madre perdiendo un brazo. Los James sufrirían otro fatal revés un año más tarde. Tras dar un golpe en el pueblo de Northfield, las cosas se torcieron para los forajidos, que fueron repelidos a tiros por los habitantes. Solo Jesse y Frank salieron con vida. El resto de la banda resultó muerta o detenida. Pero los James no se dieron por vencidos y formaron un nuevo grupo de delincuentes. Por entonces, el gobernador de Missouri ya había puesto precio a sus cabezas, 10.000 dólares. Fue entonces cuando Robert Ford, uno de los miembros de la cuadrilla, que aspiraba a dirigirla en lugar de Jesse, pensó que era su oportunidad. Con la excusa de planificar un nuevo golpe con Jesse, acudió a su casa con la intención de matarlo, y aprovechando un momento en que este se encontraba desarmado, le disparó por la espalda, huyendo junto con su hermano Charlie. Pero sus planes acabarían fracasando, puesto que de la recompensa prometida solo cobraron 500 dólares cada uno. Clay Allison. Conocido por su personalidad impredecible y su temperamento violento, Clay Allison era un pistolero conocido como uno de los proscritos descarriados del viejo oeste. Se ganó el apodo de Crazy Clay a muy corta edad, ya que de adolescente eran muchas las órdenes de búsqueda y captura que iba acumulando por pequeños delitos y hurtos menores. Se casó joven, a los pocos días su mujer desapareció y en estado de embriaguez mató a dos rangers simplemente porque le sugirieron que dejase de gritar. Para escapar de la prisión, Allison luchó en la Guerra Civil, pero fue liberado después de que un golpe en la cabeza le provocara un comportamiento errático. Los historiadores creen que este evento explica algunas de sus acciones sorprendentemente brutales. A pesar de haber sobrevivido a la Guerra Civil y estar involucrado en una multitud de tiroteos, a Allison se la recuerda por matar a un presunto asesino, cortarle la cabeza y llevarla a su bar favorito para compartir una bebida con él. Sufrió una muerte poco heroica cuando se cayó de su carro y se rompió el cuello. Se dice que en su lápida dice, Clay Allison nunca mató a un hombre que no necesitaba matarlo. Se calcula que mató a unas 50 personas. John Wesley Harding John Wesley Harding fue sin duda uno de los pistoleros más mortíferos y uno de los personajes más oscuros del viejo oeste americano. Era el tipo de persona que dispara primero y hace preguntas después. Harding afirmó haber matado a 40 personas, aunque los periódicos le atribuyeron solo 27 asesinatos. Era tan irascible en sus tratos con armas que una vez mató a un hombre por roncar fuerte. Harding cometió su primer asesinato cuando solo tenía 15 años, disparando a un ex esclavo, tras lo cual se dio a la fuga. Sin embargo, a diferencia de muchos otros forajidos y bandidos del salvaje oeste, nunca mató a mujeres y niños, no robó diligencias, bancos o trenes, y se ganó la vida jugando a las cartas. Harding afirmó que varias semanas después, las autoridades finalmente descubrieron su paradero y enviaron a tres soldados de la unión para arrestarlo, sobre lo cual John había sido advertido por su hermano mayor, Joseph. Sin embargo, en lugar de huir, Harding decidió dar batalla a sus perseguidores. Le extendió una emboscada a los soldados y los mató. Los agricultores locales enterraron sus cuerpos en el lecho de un arroyo cerca del lugar de la emboscada. Le ganó varias partidas de cartas a Benjamin Bradley, el líder de una pandilla que durante mucho tiempo había establecido sus propias leyes. Las derrotas enfurecieron a Bradley y amenazó con cortarle el hígado a Harding si volvía a ganar. Además, obligó a Wes a quitarse los zapatos y lo echó a la calle descalzo. Por la noche, según Harding, Bradley decidió matarlo, pero Wesley sacó ambas pistolas y respondió al fuego. Una bala alcanzó a Bradley en la cabeza y la otra en el pecho. Luego de entradas y salidas de prisión, inició una nueva vida en el paso. Pero no por mucho tiempo, porque Harding tuvo un conflicto con el agente de la ley, John Selman Jr., quien arrestó a un conocido de John. Harding enfrentó a Selman y los dos hombres discutieron. El padre de Selman, de 56 años, el agente John Selman Sr., se acercó a Harding en una tarde y los dos hombres comenzaron a hablar en voz alta. Esa noche, Harding fue al Acme Saloon a jugar a los dados. Poco antes de la medianoche, Selman padre entró en el salón, se acercó a Harding por detrás y le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. Mientras Harding yacía en el suelo, Selman le disparó tres tiros más. Tom Horn Tom Horn fue un famoso pistolero y asesino profesional que aterrorizó al viejo oeste a finales del siglo XIX. Era conocido por sus habilidades de tiro y su capacidad para localizar y eliminar a sus objetivos con una eficiencia despiadada. Sin embargo, su carrera como pistolero a sueldo tuvo un final espantoso cuando fue ahorcado por asesinato. Como adelantamos, era destacado por su agudo intelecto y su amor por la caza y el rastreo. Trabajó como vaquero y explorador para el ejército estadounidense antes de comenzar su carrera como asesino profesional. Horn fue contratado por los magnates del ganado para eliminar a los ladrones y otros enemigos de los ganaderos ricos. Era conocido por su capacidad para localizar a sus objetivos y eliminarlos sin dejar rastro. El crimen más notorio de Horn fue el asesinato de Willie Nickel, un adolescente que fue asesinado a tiros mientras dormía. Horn fue contratado por el padre del niño para eliminarlo y llevó a cabo el asesinato con eficiencia a sangre fría. El asesinato de Nickel fue el principio del fin para Horn, ya que finalmente fue capturado y llevado a juicio por el crimen. Otros crímenes notables atribuidos a Horn incluyen el asesinato de un pastor de ovejas en Wyoming y el asesinato de un grupo de nativos americanos en Arizona. Algunas personas creen que fue condenado erróneamente por el asesinato de Willie Nickel y que fue víctima de una conspiración política. Otros creen que estuvo involucrado en una sociedad secreta de asesinos y que fue responsable de muchos más asesinatos de los que jamás fue condenado. De cualquier forma, murió ahorcado a comienzos del siglo XX. John King Fisher. John King Fisher nació en Texas. Empezó a meterse en problemas a los 16 años por robar caballos y su estado habitual era estar dentro y fuera de la cárcel a cada poco. Poco después, se unió a un grupo de forajidos que saqueaban ranchos en México. Después de una discusión con los otros miembros del grupo, Fisher mató a tres de ellos, se hizo cargo del liderato y mató a siete bandidos mexicanos. Fisher y su amigo Ben Thompson asistieron a una obra de teatro en el Turner Hall Opera House en San Antonio. Después de la obra, Fisher y Thompson fueron al teatro de variedades Vaudeville y se dirigieron escaleras arriba para reunirse con el propietario, Joe Foster. Allí fueron víctimas de una emboscada. Thompson recibió un disparo en la cabeza y murió al instante. Fisher sacó sus armas, pero recibió 13 disparos y murió. Fue enterrado en su rancho y luego sus restos fueron trasladados al cementerio Pioneer en Ubalde, Texas. Luego de ver estos increíbles casos, cuéntanos en los comentarios quién te pareció el más impactante. Te leemos atentamente.